Leo Huerta Saca 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 Yo me llevo el corazón en la maleta Úsalo, Ecuador Huerta Saca Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio, de nuevo quieres derrumbar lo que quedo de mi Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti, aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste tarde Mamita Y no pienses que voy a volver a caer en tu juego Tropicalista Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te dijiste y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo Y no hay manera de fallar Si das como te di Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti, aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste tarde Leo ¿Cómo suena ese piano? ¡Ataca! 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 ¡Ataca!